Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Estrategias que suman Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa El desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria Muy pero muy buenas tardes, buenas y frescas tardes, aquí en la ciudad de Buenos Aires Estamos con 14 grados de temperatura, hoy por la mañana sí, hacía muy mucho frío Bueno, vamos a darle arranque, comienzo a nuestras estrategias que suman Pero lo primero que quiero hacer, y con 48 horas de atraso Es saludar a Gerardo Subirana, nuestro operador, y decirle feliz día del operador Que esto fue exactamente el 24 de mayo, el día domingo Han estado trabajando también, al igual que Javier Allí en la radio, en Ecomedios, en AM1220 Donde por supuesto, estamos junto a ustedes agradeciéndoles que nos estén acompañando Y recordándoles que a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde Hasta las 18 exactamente, estaremos compartiendo este nuestro espacio Estrategias que suman Recuerden que nos pueden ubicar y que nos pueden encontrar a través de Además de la radio, por supuesto, en el 1220 Por YouTube, también estamos a través de todo lo que está relacionado con Las conexiones online, porque tenemos las páginas correspondientes Para que ustedes nos puedan seguir, al igual que las mismas páginas De todas las redes sociales de la radio Bueno, nosotros, entre otras cosas Hoy nos vamos a estar ocupando de temas Que básicamente, antes de que me olvide Antes de que me olvide No solamente, y estas que son las ventajas Justamente de la comunicación online De la tecnología y demás Le quiero mandar un abrazo enorme Enorme Un abrazo virtual, pero Que estará cruzando todo el océano Atlántico Alfonso Buono Colega él Este, está viviendo en Italia Ya desde hace muchos años Posiblemente la semana que viene Podamos entablar un diálogo Una comunicación Para saber justamente Cuál es el desarrollo Que está teniendo en estos momentos Todo el sistema de la pandemia Básicamente En En la bota, ¿eh? En la península Este de Italia Más que nada para conocer cada uno de los detalles Así que Alfonso que nos está escuchando Con la diferencia horaria correspondiente Le mandamos un abrazo enorme, enorme Desde aquí, desde Argentina Colega él también, por supuesto Bueno, les decía Entre otras cosas les quiero contar De qué nos vamos a estar ocupando hoy Arrancamos Hablando de un tema Que nos preocupa absolutamente a todos Y esto es El medio ambiente ¿Qué pasa? ¿Cuidamos el ambiente como corresponde? ¿Tenemos en cuenta Lo que está relacionado O la relación que hay Con la contaminación ambiental Se lleva adelante? ¿Cumplimos con el desarrollo O por lo menos Con lo que es la aplicación De los ODS? Patricia Molina Está en comunicación con nosotros Ella sabe mucho al respecto Y vamos a hablar sobre todo este tema ¿Qué decís, Pato? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo te va? Hola Buenas tardes, Mabel ¿Cómo estás? Bien Bien Y además preparándonos Para el próximo El viernes, ¿no? El 5 de junio El Día Mundial del Medio Ambiente ¿Lo tenemos en cuenta, Patricia? Es una pregunta Un poco Paradójica Yo creo que Lo tenemos en cuenta De manera Superficial Como si fuese algo Externo A nosotros Y nosotros No nos sentimos Parte A veces Se lo dice discursivamente Pero realmente Pero realmente No nos sentimos Parte integrante Del entorno ¿No? De este planeta Que nos contiene Esto se ha Se ha mostrado Digamos Nuestro sistema De producción Y de consumo Y la Filosofía O la cosmovisión Que tenemos Sobre todo Aquellos que vivimos En las grandes ciudades O con un Paradigma Más occidental En donde El hombre Está por encima Del resto De las especies Está por encima Del planeta Y con esta Mirada De que podemos Solucionar todo Y muchas veces Esta postura Soberbia A veces La mayoría De las veces Yo te diría Que sin querer Porque no es Que uno lo hace Consciente Hace que Que no nos demos Cuenta realmente Y que Que no No comprendamos La La profunda Interrelación Y conexión Que tenemos Con el ambiente Y por eso No lo cuidamos Hasta que Lo perdemos Exacto Esa frase De que Solo valoramos Las cosas Cuando no Las tenemos Como nos está Pasando ahora Con esta pandemia El hecho de Sobre todo Que no podemos Viajar Sin preocuparnos Que no podemos Juntarnos Con nuestros seres Queridos O hacer las actividades Que hacíamos Desde Abrazarnos Hasta ir a correr Al parque O ir al gimnasio Yo creo que ahí Recién es cuando Valoramos Y con el Medio ambiente Pasa algo Similar O el sol Uno dice Ay que hermoso Día de sol Y por ahí Después a los Cinco días Se lo da por sentado Hasta que viene Diez días De lluvia Vos sabés Patricia Que hay algo Que a uno A mí particularmente Me está llamando Muchísimo la atención Y vos fíjate Como El ser humano O sea La raza Ha terminado O sea Hemos desplazado A todo lo que está Dentro del armado De la naturaleza Y en este momento En este momento Aquellos que son Los dueños De cada una De las áreas Han ido tomando El terreno Que nosotros mismos Les fuimos quitando Hablo específicamente De todo lo que es El tema animal Lo que es la fauna Autóctona Lo que son Las características Como eso Nos va marcando El daño De la invasión Inteligente Que hacemos Los seres humanos Totalmente De hecho A ver Esta pandemia Surge Por la presión Del ser humano Sobre Un ecosistema Natural Y entonces Se pierden Estas Barreras Que nos Protegen De virus Que De otra manera No llegarían Y eso Los científicos Hablan De que El sistema Planetario Está sufriendo Un estrés Y como Igual Las personas Empiezan A manifestarse Con diferentes Síntomas La pandemia Es uno De ellos Pero también Tenemos Un cambio Climático Que sigue Estando presente Que parece No tan urgente Pero que Lo es Y que Ya tiene Manifestaciones Locales Y hay algo Que A mí Siempre Me Me interesa Y que En este Primer Tercio Del siglo XXI Se ha Empezado A Difundir Con mucha Más fuerza Y es que Nosotros Siempre Pensábamos Y la mayoría Seguimos Pensando Como sociedad Que lo Ambiental Está Desconectado De lo Económico Y de lo Social Los problemas Sociales No tienen Que ver Con Los recursos O el acceso A los recursos O la forma De producción Que La rentabilidad De una Empresa No Tiene que ver Con que Contamine Más O menos Esta Mirada O esta Manera De pensar Tan Compartimentada Es lo Que está Cambiando Y que Es fantástico Digamos En esta Pandemia Que por lo menos Lo puso en evidencia Y veremos Que tenemos La capacidad Para Para pararnos Y reflexionar E internalizar ¿No? Y es que Estamos Interconectados Los problemas Ambientales Son problemas Sociales Y económicos Y viceversa Porque El escasez De recursos La contaminación De los recursos El acceso A los recursos Que son Necesarios Para La vida Humana Están Íntimamente Relacionados Con Las formas De consumo Y de producción Económica Con La Compatibilidad De subsistencia Con otras Especies En el planeta Y básicamente A mí siempre Me gusta Mencionar Es que El cambio Climático O en este caso También La pandemia En realidad Lo que pone A prueba Es La subsistencia Del ser humano En el planeta El planeta Va a seguir Estando Y nosotros Dejamos de estar ¿No? Bueno Vos sabés Que uno En mi caso Particular Lo tomo Y lo entiendo Como un mensaje De la misma Naturaleza Sobre cuáles Son los límites Un programa De acción Hacerla En esa transición Por parte De los miembros Porque terminó Terminó Siendo un poco Más discursiva Que con acciones Concretas Y si bien Los países Tienen planes De acción De mitigación Climática En realidad En realidad Todavía estamos En una etapa Con excepciones Por supuesto Porque siempre Hay excepciones Estamos en una etapa Donde Son vertientes Paralelas O secundarias Entonces Son como nichos Todavía La sociedad No termina De hacer Esa transición Muchas veces Porque Las transiciones O las evoluciones Son dolorosas Y Bueno El ser humano Tiende A evitar Los esfuerzos Que le producen dolor Por más que Tal vez Lo que esté Al final De ese camino Sea mucho mejor Pero es algo Algo lógico Y eso yo creo Que en estos momentos Donde Por lo menos Acá en Argentina Estamos tan Preocupados Con esta Dicotomía De economía O salud A mí me encantaría Que las Que comprendiéramos Como comunidad Que no son excluyentes Es economía Y salud Y ambiente E inclusión social Y que se puede Hacer todo Que se puede lograr Que no es fácil Obviamente Y que Sería Interesante Aprovechar Este tiempo Esta reflexión Para que Cuando salgamos De esa nueva Normalidad Realmente Es una nueva Normalidad Mejor ¿No? Que salgamos Mejores Y no desesperados A lo mismo de siempre Porque las Las cuestiones Que tienen que ver Con la contaminación O la degradación Del ambiente Siguen sucediendo En determinadas cuestiones Si bien La contaminación De gases De efecto Invernadero De que hay A la atmósfera Disminuyó En algunas Donde se redujo Toda la actividad Mejoró La calidad Del aire Como vos decías Los animales Han vuelto A espacios Donde antes No estaban De hecho El otro día Mi vecina Me mandó una foto Teníamos un gavilán Acá en la vereda En el piso En la vereda Muy Muy tranquilo Están enfrentando De la mañana Pero al mismo tiempo Mientras pasa esto Las grandes empresas Siguen deforestando Por ejemplo Además que se deforestan Hay otra cuestión Que a mí también Me preocupa muchísimo Lo que es la contaminación Del suelo Pato Porque Cuando se hace Una Una fumigación O cuando se vierten Productos Tóxicos O por ahí Dentro de lo que es La misma estructura Industrial Y demás La tierra Absorbe Y chupa todo Y eso va A las napas Eso termina Siendo una contaminación Y es un reguero Porque el agua Busca cada uno De los rinconcitos Y termina contaminando Después en esa misma tierra Tenemos que llevar Adelante una siembra Con lo cual El producto Que surge De lo que fue Esa siembra En esa tierra Que recibió Este tratamiento Va a la ingesta personal Totalmente Y eso Has tocado Otro tema Que tiene que ver Con la soberanía alimentaria Es un tema También muy álgido Que incluso Hace un par de años Hubo una ley De semillas Que Intentaba Acaparar La potencia De las semillas Que es lo que permite Digamos Mantener La diversidad Y la rotación De la tierra En poder De las personas De los pequeños Agricultores Y fue Algo Bastante álgido Que no Que no ha salido En los medios Y que no cuenta La realidad Porque Ahí nuevamente La aplicación De químicos En los grandes En las grandes Siembras Que después Se cosechan No solo Contaminan Lo que comemos Se habla mucho De transgénicos Pero tampoco Está determinado Realmente Cuáles son Las consecuencias A largo plazo De los alimentos Transgénicos La contaminación Por la fumigación Que eso sí Está demostrado Realmente Como La tierra Va perdiendo Sus nutrientes Y lo que comemos Se va contaminando Y es como El microplástico En los océanos Que también En las partículas Y volviendo Al tema Esto hace Que Hayamos perdido Sobre todo Con la proliferación De las grandes Cidades Esta conciencia Del sistema Planetario Que no nos hace Muy conscientes De lo que comemos Y es todo El ecosistema Como vos decís La industria Que contamina La tierra De la cual Después Nosotros Cosechamos Sobre la que Cosechamos Mal Porque Agregamos Agrotóxicos Y Hacemos Después Grandes Distancias Y contaminamos En esas grandes Distancias Porque además Usamos Medios De transporte Que no son Ambientalmente Amigables Sino Sino Que contaminan Y Entonces Y sacamos De los lugares La posibilidad De acceder A los recursos A gente Que quede Excluida Y que entonces Después viene A las grandes Ciudades Con los Hacinamientos Como tenemos Con las faltas De trabajo Con trabajos Precarios Sin servicios Básicos Tiene el contexto De esta pandemia Además Potencian Los contagios Y todo Lo que nosotros Ya sabemos Entonces Me parece Que es una buena Oportunidad Más allá De la situación Difícil Que podamos Estar atravesando Todos Porque creo Que todos Para reflexionar Y tratar De ver La interrelación Y Con un mensaje Positivo Yo creo Que cada vez Los jóvenes Tienen muchísima Más conciencia Los jóvenes Me refiero De 20 años Para abajo Sobre todo Tienen muchísima Más conciencia Vienen con Otro chip Ya Reseteados ¿No? Y creo Que a los adultos Nos cuesta Escucharlos Y asumir Que nos hemos Equivocado Aunque a veces Actuando De buena fe ¿No? Pero yo tengo Mucha fe Esos son los que Están Movilizando El mundo Greta Schindler Con el cambio Climático Exactamente Los que le dicen Mira La verdad Yo decido No viajar En avión Tan lejos Elijo Otro medio De transporte O si viajo En avión Utilizo Mido Mi huella De carbono Y hago Una contribución Paralela Al ambiente Yo creo Que la esperanza Va por ahí Y que cada vez Además Hay un núcleo De personas Que está Abrazando Esta nueva Economía Una economía Con una mirada Donde el hombre No está por encima Del resto Sino que Forma parte Y necesita De todo Este entorno Para poder Vivir en armonía Esta comunión Y este armado Así Este combo De toda la situación También yo lo traslado Si uno puede A lo que es Un ámbito Absolutamente personal Y digo Tomemos como ejemplo El ser humano Cuando una persona Está enferma O tiene un problema Una característica Determinada No podemos tomar Cada uno De los segmentos Por separado Y ver Cómo se soluciona Hay que trabajar En armonía Con todo Y yo creo Que con el tema Del medio ambiente Con la naturaleza Básicamente Tiene que haber Políticas Que orienten En ese sentido Amén De lo que es La buena voluntad O de lo que se plantea Como la buena voluntad De cada uno De nosotros De las personas La educación Que tenemos que llevar Adelante La sensibilización Que hay que darle A cada uno De los seres humanos Y el aporte Económico Para hacer entender Que hay un montón De cosas Que se tienen que cambiar No pueden ser De un momento Para el otro Pero hay que ir Haciéndolas O sea Por lo menos No quedarse A la retranca ¿No? Esperando a ver Qué pasa Tomar la punta Y empezar Con cambios Aunque sean chiquititos Sí Yo creo que ahí Tocaste otro punto Que es esencial Y que es No pretender Hacer una transición De la noche A la mañana No Para nada Porque a veces Dicen Bueno Pero no se puede No, no Pero no estamos Pensando Que en cinco años Hay que pensarlo Más Pero hay que ir Avanzando de a poco Si hay algo Digamos En este sentido Positivo Que yo estoy viendo Más Durante Durante este Este tiempo De pausa Que tenemos Son muchas más Chagas Con respecto A estas cuestiones De nuevas economías De economías De triple impacto Que piensan Soluciones Con respecto Al ambiente A las personas Y además A pensar algo Rentable Los gobiernos Mal que mal Ya desde hace Un par de años Les digo Argentina Por ejemplo Está en el acuerdo Ratificó El acuerdo De París Para la disminución De De los gases De efecto Invernadero Estuvo Tiene su plan De mitigación Nacional Con respecto Al cambio Climático El Ministerio De producción Y otros ministerios Tienen líneas Con respecto Y muchos municipios También No solo De la ciudad De Buenos Aires Sino del resto Del país Hay una red De municipios Frente al cambio Climático Que promueven Proyectos Financiamientos Políticas Ambientalmente Migables Pero también Socialmente Inclusivas Y económicamente Rentables Bueno Lo que pasa Es que ahí En ese tema Ricardo Berizo Hace un montón Al respecto Con la red De los municipios Frente al cambio Climático Y además Buscan la posibilidad De tener capacitación En el exterior Como para poder Traer Justamente Lo que son Las experiencias Y aquí Estamos hablando De Países de Europa Porque He tenido La posibilidad De dialogar Con quienes Fueron a hacer La misma capacitación Estoy hablando De Noruega Estoy hablando De Dinamarca En Suecia Y después Traer Esa misma experiencia Para implementarla En municipios Aquí en la República Argentina Y además Se están incorporando Líneas de financiamiento De hecho Con el paso De los años Cada vez Las condiciones Las condiciones Para acceder A créditos O a financiamiento Son más Accesibles Ya sea A nivel De gobiernos O de empresas Particulares Son más accesibles Si uno Tiene proyectos Que contemplen Lo social Y lo ambiental Además De lo económico A que si solo Uno se queda Con los modelos Tradicionales Y de hecho Los gobiernos Se está haciendo Ahora ¿Es suficiente? No Es como muy tímido Todavía Yo Creo que Este Este siglo Antes de que se Desatara la pandemia Dimos Una Clave De donde va a estar La presión O la toma De conciencia Que es En la sociedad A veces Por hechos Muy puntuales Recuerdo Australia Con la quema De los incendios Que se hicieron De septiembre A enero Aproximadamente Y fue la sociedad La que salió A las calles Por el mal manejo Que habían tenido Los políticos En Mendoza Con respecto Al conflicto Entre la minería O la llegada De la minería Fue la sociedad Transversalmente Digamos Un movimiento Absolutamente Horizontal Que salió A proteger Su derecho A un agua limpia Porque tenía Muy en claro Que más allá De lo que se diga Los beneficios En las actividades Extractivas Tradicionales No solo Contaminan Y perpetúan En el ambiente Sino que impactan En la sociedad Y que Les iban a perjudicar Las otras actividades De las cuales Vive toda la población Que era el turismo La actividad Vitivinícola Entonces creo que De a poco Hay como movimiento Bueno Greta Tunesler Con todo el movimiento Del cambio climático Que se ha hecho mundial Es un proceso Eso es lo que yo creo Y creo que tenemos Una oportunidad Si Por lo menos En lo que es En Argentina De salir De las discusiones Dicotómicas Que estamos Tan acostumbrados Y mutuamente Excluyentes Y tratar De pensar Distintos Yo digo Yo por Me da Un poco De esperanza A ver Que están surgiendo Charlas Que hablan De estas cosas Y cada vez Hay más espacio Y yo me estoy Cruzando con gente Que estamos En En el mismo Proceso ¿No? Porque no me quiero decir Es un proceso De a poco ¿No? Y en general Se van integrando La forma de consumir Cómo consumimos A qué empresas Compramos Los alimentos Que ingerimos Cuando podemos Priorizar Comida orgánica De pequeños Productores Incluso La transición Hacia comer Menos animales Porque Esa es también Otra cuestión Que tiene que ver Con Las formas De producción Y cómo Nosotros Perdimos El contacto Con Las otras Especies Que habitan En el planeta Con una forma De producción Masiva Y yo creo Que Es un Proceso Que hay que Llevarlo Y el otro día Escuchaba A un especialista También en Sostenibilidad Que me encantó Y que Dije Sí Coincido Y él decía Que en realidad Este tema Es una revolución Personal Exactamente Que pisa Por adentro Que va No importa Por dónde Empiece Pero uno Empieza A hacer La conexión Y va Evolucionando Y yo creo Que eso Es lo que Tenemos que Intentar Trabajar Y aprovechar En estos momentos Empezar a ver Bueno Vemos que Disfrutamos Más del silencio Vemos que Hay menos Contaminación Podemos Disfrutar De La vuelta De los pájaros Vemos que Bueno ¿Qué hacemos Con eso? Sí Empezar a hacer Una observación Distinta y diferente Más allá De la De la diferenciación Que se puede llevar Adelante Teniendo en cuenta También Que En el caso De Argentina Estamos pasando Por un momento Y por una situación Económica Complicada Y tenemos que Tratar De ser Dicen que Cuando uno Llega a un extremo O algo semejante Hay que buscar El ingenio De todo lo que Se puede hacer Así que bueno Manos a la obra Al respecto Pato Me encantó Poder charlar Contigo Y me parece Que Habrán de ser Varias las veces Que te llame Y te moleste Por lo menos Como para poder Abordar estos temas ¿Te parece? Vale Yo quiero dejar Una pequeña reflexión Para los docentes Me encanta Poder compartir Este espacio Con vos Y con todos ellos En el 2018 Los seres humanos Ya con nuestra forma De consumo Y producción Habíamos Utilizado Un poco más De un planeta Tierra y medio Para el 2030 Se estima Que con los casi 10.000 millones De habitantes Que vamos a tener Vamos a haber usado Los recursos Equivalentes A dos planetas Tierra Tenemos Una década Simplemente Para este Punto de reflexión A ver ¿Qué es lo que Podemos contribuir Desde nuestro Pequeño lugar Como ciudadanos Y como personas Como empresarios Como emprendedores Como empleados Como padres Hijos Armados Como habitantes De la tierra Básicamente Como habitantes De la tierra Para transformar Esta realidad Pato Un beso enorme Gracias Un beso Mabel Gracias Patricia Molina Ella una especialista En todo lo que está Relacionado con El tema de Medio ambiente Además es una promotora De los ODS Impulsora y gestora De lo que son Los proyectos Innovadores Aquí En Estrategias Que suman Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Y en estrategias que suman Hay un tema que sin lugar a dudas Tenemos que tocarlo Y tenemos que saber más De lo que está pasando al respecto Me refiero Ni más ni menos Que a un tema de salud Lo que ocurre dentro de esta pandemia Y de este aislamiento Que estamos llevando adelante Y de los riesgos Que tenemos Amén De tratar de entender O de saber Qué está pasando Con la salud pública Específicamente La doctora María José Majo Colina Ella es médica Emergentóloga Está en comunicación Con nosotros ¿Cómo estás Majo? ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola Marbel ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien Bueno Bien Pero tratando de saber ¿Cómo está El personal de la salud En medio de la pandemia? Mira La verdad que estamos Bastante complicados La situación de la pandemia Bueno Ya a través de los medios Se está viendo Que está habiendo Un aumento de casos Los hospitales Están llenándose Y ahora es donde Digamos Toda esta ineficiencia De años Empieza A dar sus frutos Digamos Aunque los frutos Sean absolutamente Desagradables E indeseados Los médicos Y todo el personal De salud Por cuestiones De gestión De falta O de mala calidad De los elementos De protección personal Se están enfermando Se está manejando Mal a los pacientes De modo De que quizás Por dismanejos En la gestión Se contagian Pacientes Que están en áreas Donde hay pacientes Que son COVID Porque no se hizo La división Que correspondía Para eso En medio En el otro día Estábamos escuchando Y escuché yo Por ejemplo Lo que han sido Declaraciones Del mismo viceministro De salud De la provincia De Buenos Aires Haciendo un razonamiento Sobre cuál es la situación En este momento Y lo que se espera Y algo que Honestamente Me erizó la piel Fue La situación En la provincia De Buenos Aires Por ejemplo Está muy complicada Le volvieron a preguntar Repregunta Está Es muy grave La situación Y yo automáticamente Dije Upa ¿Y qué pasa Con las asistencias De salud? En medio Estamos preparados Como para poder Ponerle el pecho A esta situación Tenemos los elementos Necesarios Y cuando uno se entera Que los mismos Básicamente Quienes son los que Tienen la obligación Y la necesidad Y la voluntad Y básicamente Todo lo que es El alma Como para poder cuidar A cada uno De los enfermos Están en un riesgo Permanente La pregunta Que yo me hago es ¿Podemos llevar adelante eso? ¿Se puede llevar? Y te estoy escuchando Que hay cuestiones Que indudablemente No sean adecuados O por lo menos No sean ajustados Entonces Me queda un signo De interrogación Muy grande Como para saber ¿Qué hacemos? Mirá El tema es el siguiente La salud viene Con problemas graves Muy graves Desde hace Muchísimos años Es algo en lo que Ningún Ningún gobierno Ha puesto Realmente El ojo Pero Realmente A ver Esto porque también Yo a veces digo Tenemos que hacer Tenemos que dar Discusiones serias Construir un hospital No es ocuparse De la salud No La salud requiere Claro La salud requiere Una gestión seria ¿Y qué es una gestión seria? Y que un paciente No puede estar un año Para esperar Que lo paren En una vesícula Que un agro social No puede tardar Seis meses En autorizar Un medicamento Oncológico Eso es gestionar Porque dinero A un agro social No le falta ¿Sí? Y ojo Que en esto También pasa Con algunas prepagas Los desmanejos No son solamente Digo No son solamente El problema De las prepagas Pasa por otro lado Sí Porque pagan Pagan miseria Y muy mal A los profesionales Que contratan O contratan profesionales Que capaz No tienen La debida formación Porque son los que Aceptan Trabajar En determinadas condiciones O por Este Por pagos exiguos Lo que pasa Que las empresas Perdón Las empresas P-Paga son eso Son empresas Y terminan haciendo Justamente Un negocio O un comercio Porque lo que cobran A cada uno De los prestadores Tendrían que tener Una asistencia De primerísima línea Sí El tema es que Los pacientes Estas son las cosas Que los pacientes Que la sociedad Capaz no sabe Y además Hay cosas que están Naturalizadas Que es lo que Yo te comentaba Anteriormente ¿Por qué naturalizamos Que un paciente Vaya tres veces Para operarse Porque las tres veces Le suspenden La cirugía Porque no está El material O porque no está La cama O que un paciente Tiene un hospital Internado Tres meses Esperando un estudio Esas son cosas Que tienen que ver Con la gestión Claro Y hasta ni siquiera Que ahora Puedo decir algo Que En la Argentina Destina Digamos Un gran porcentaje O sea Un gran porcentaje Digamos En relación A lo que A lo que destinan Países del primer mundo El porcentaje Del pedo Que se destina Salud Es alto Entonces ¿A dónde va Ese dinero? Eso se iba a preguntar Entonces ¿Cómo puede ser? O sea ¿Alguien se está quedando Con un vuelto En el medio? Mirá Hay de todo Hay de todo Probablemente Se pierde el camino Probablemente Pase eso Y también puede ser Que haya Costiones de mala gestión El tema es que Con la pandemia Lo que está pasando Es Esa falta De la gestión En salud Y la de Siria Y de hospitales Que se tienen abajo Y tal y tal Eso No es de ahora Y claramente En tres meses No le van a poder cambiar Sí Lo que tendrían que haber cambiado En tres meses Lo hicieron parcialmente Mal En el medio Nos hemos enterado De todas las banderías políticas En esto está bueno Porque es algo Que tienen en común A veces Los señores políticos Es que Para Este Sevar dinero Para sus arcas En eso no hace diferencia No importa Con lo político que sean Sí Han hecho compras Que hemos visto Compras absurdas Y demás Y a eso se le suma Que los médicos Muchos médicos Están O sin cobrar Sus sueldos O con pagos atrasados Y la verdad que Uno se siente Absolutamente Desganado Se siente muy violentado Ayer hablaba Con gente de Formosa Y me contaban De la obra social provincial De IASEP Sí No les pagan Desde marzo ¿Cómo que no les pagan? No los pagan Desde marzo Y si la obra social Sigue percibiendo Sus ingresos ¿Cómo no le pagan A la gente? ¿Cómo vive un médico? ¿Cómo vive alguien Si no tiene ingresos? Y en el medio Tiene que salir trabajando Y en el medio Tiene que enfrentarse A una situación Que es Estar Frente a una enfermedad Que puede ser severa Que puede Ocurrir la muerte Entonces Uno Cuando eligió ser médico Algo Esto Intuía Sabía Y dijo Lo voy a hacer igual Acepto igual Pero El riesgo Que nosotros Tomamos Cuando decidimos Ser médicos No puede Ser utilizado De la manera Tan vil Como está siendo Utilizado En este momento Para mandar A la gente A trabajar En condiciones Que no corresponden Con materiales De protección Que son de mala calidad O que no hay O mandar a la gente A hacer cosas Y como Que como no Se dedica a su especialidad No tiene claro Entonces Amenazarla Amedrentarla Hacerle firmar Declaraciones juradas De que están sanos Cosas absolutamente Absurdas Absurdas Y violentas ¿Cuántas horas Disculpame Majo ¿Cuántas horas Está un médico En Básicamente Y me imagino Que ahora En este momento Deben estar Sobrepasados Con lo que es La permanencia En cada una De las De los lugares De asistencia Médica ¿Cuánto tiempo Están? ¿Cuál es la jornada Habitual que tienen Ustedes? Esto depende Es muy 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 variable Muy variable Pero lo que sí Pasa mucho O sea Generalmente Las guardias Las guardias El personal Que está de guardia Sigue hacer guardia Lo mínimo Son 12 horas corridas 12 horas corridas Básicamente Claro Si estás de guardia Si estás de guardia ¿No? O sea 12 horas corridas Si estás de guardia Esa es la mínima A partir de ahí El grueso Suele hacer 24 Pero En muchos lugares Sobre todo En lugares del interior Que son lugares Remotos Están de guardia Durante 36 horas extensas Hasta 72 horas O más Esa gente Está en un lugar Entonces Los pacientes Van A cualquier hora Es como Es muy complejo Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Disculpame Majo Pero cuando vos Estás hablando Estás hablando Por ejemplo De lo que es Una extensión horaria De esas características Y yo acá Además de lo que es El desgaste Y el riesgo Para el profesional En este caso También Es un riesgo Para el mismo paciente Que va Porque si yo estoy Una cantidad Determinada de horas En medio de una situación Estoy atendiendo A los pacientes Que además Entre otras cosas Estoy hablando De la vida De las personas Ni más ni menos Entonces Me parece Que habría que ajustar Más que un tornillo En medio de toda Esa situación ¿No? Bueno Eso Mira Eso es Un punto Que es clave Que se llama Seguridad del paciente Digamos El concepto De la seguridad Del paciente Es un concepto Que habla De que El paciente Es atendido En un quantum En un proceso De atención En donde pueden ocurrir Errores De cualquier índole Errores administrativos Errores de una persona Puntualmente De un enfermero De un médico Bueno Entonces se tienen que dar Ciertos protocolos De seguridad Para que el error Nunca llegue a producir El daño El ejemplo típico Es una ampolla De algún medicamento Que sea fácilmente Confundible con otro Tiene que estar Por ejemplo Debidamente marcado Con algún color especial O con algún símbolo Que a vos te haga Abrir los ojos Cuando vas a usar Esa ampolla Eso es un ejemplo Una alerta Una señal de alerta Básicamente Bueno Eso tiene que ocurrir Ese tipo de procesos Tienen que ocurrir De forma transversal Para que no ocurra Nada Que de estos errores Digamos No llegue a producirle Un daño al paciente Ajá Claramente Claramente Un médico Un médico que está 36 horas de guardia Es un riesgo Para el paciente Claro Hay países Donde no está permitido Que estés 24 horas de guardia Además del cansado O sea La cabeza ya te deja Te funciona de otra manera Porque estás teniendo Un montón de mensajes Permanentes Y no tenés un descanso Como corresponde Ni más ni menos Pensalo En otra área Mirá A ver ¿Vos te subirías A algún medio Donde un chofer No descansó O a un avión Donde el chofer No descansó Sí No Bueno ¿Por qué te dejás Atender por un médico Que no descansó? A ver Y la pregunta Que yo me hago es ¿Cómo se maneja esto? Y a dónde se puede llevar O por lo menos Y siempre pregunto Lo mismo Cuando se llevan adelante Y cuando se hacen Los reclamos Y cuando se hacen Los planteos No sé A través de lo que Es la misma red En caso de Ustedes pertenecen A Redima Que es justamente Esta red De médicos ¿Se hacen Y se llevan adelante Los planteos Se hacen los reclamos Y la pregunta Que a uno le surge es ¿Qué pasa? ¿Te oyen Nada más O te escuchan Realmente Con lo que se está Planteando? Mirá A ver Esto requiere Un cambio estructural Del sistema de salud Sí El cambio estructural Lamentablemente Va a demorar Mucho tiempo Esto no va a ser De un día para el otro Lo primero que necesitamos Es que Nuestros colegas Tomen conciencia De que De esta forma No podemos seguir La pandemia Nos enfrentó A una situación Al abismo Digamos Una situación Donde No hay forma De escapar No hay forma De evadir Si nosotros No nos transformamos En cierta forma Como Los tutores Reales De De la salud De la población En términos De esto De ver Que los protocolos Se cumplan Siempre De exigir Que Un hospital Funcione Como debe Funcionar No solamente Por tener Los elementos Que son necesarios Sino también Porque funcione En tiempo Y forma De otra forma Esto no se va A cambiar Porque no sé Cuál es la intención Política De que esto Realmente Cambia La verdad Que no lo sé No es un punto De interés Me parece La salud Es Solamente Es una expresión Formalmente Yo no he visto En ninguna En ninguna Gestión De nadie Que haya Cambios Reales En aspectos De salud Y tengo Sin tener En servicio De la profesión Te digo Que A ver Yo te escucho Majo Y uno Se pone a pensar Y digo Estamos hablando De En un tema De salud Se habla De vida Y de muerte Básicamente Es eso El médico Lleva adelante Y hace toda la carrera Porque justamente La premisa Es salvar Las vidas Y en la medida De lo posible Tratar de lograr Lo que es El mejor Desarrollo Ahora Yo no puedo Cocinar Si no tengo Los ingredientes Como para Poder hacer La comida Es eso Sí Básicamente Dicho En un En un criollo Básico ¿No? O sea ¿Cómo voy a poder Preparar Un menú Determinado Si no tengo Que cocinar Voy a inventar En el medio Y además Hasta también Es un tema De que la salud Tiene que ser Más equitativa Si una persona Por ejemplo Supongamos Alguien que tiene Prepaga Hace tres aportes Para la salud La prepaga Que abona De su sueldo Capaz La obra social Que le quitan El dinero Que corresponde Y paga Sus impuestos O sea Abona A tres subsistemas Pero solamente Usa uno Yo me pregunto ¿Cómo puede ser Que los otros dos Funcionen Tan mal? No es imposible No Matemáticamente No se No se le encuentra Es un teorema Que no tiene Una solución ¿Eh? Y es difícil La verdad Que es difícil Y digamos Y uno ahí dice Bueno Realmente No hay una intención De poner el ojo En ese lugar Bueno Hagamos el reclamo De manera permanente Démoslo a conocer Que se haga pública La situación Y nosotros mismos Como ciudadanos También Llevar adelante Lo que es un reclamo Y si en algún momento Vemos una falencia Alguna situación Bueno Que alguien nos escuche No que nos oiga Que nos escuchen Que es lo que está sucediendo Sí, sí Exactamente Exactamente Majo Un placer Y ojalá Ojalá se pueda Acomodar algo Insisto Cuando uno ve La información O cuando se ven Las noticias Y cuando Días pasados Estaba leyendo Y me enteraba De la cantidad De médicos Que están afectados Y que en este momento Están Este Padeciendo Que han sido Que están contaminados Con el Con el COVID Diecinueve Digo Pucha ¿Cómo hacemos Para frenar esto? Porque encima Son los que tienen que Poner el cuerpo Para poder Frenar Lo que es Una situación Más allá De la buena voluntad Que podamos Poder Todos los habitantes Manteniendo el aislamiento Todo lo que vos quieras Pero cuando uno Está enfermo Necesita un profesional Que te atienda Y si ese profesional También Cae dentro De lo que es La volteada Por un mal armado Por falta De los implementos Necesarios Por falta De una estructura Correspondiente Está complicada La cosa Sí, absolutamente Pero yo Tengo una Pese a todo Lo que dije Soy Me gusta Pensar Que las cosas Van a estar mejor Si yo estoy charlando Con vos Es porque Mañana voy a estar Un poquito mejor Que hoy Porque estoy trabajando Para eso Para los pacientes Que atiendo Y para el resto De la sociedad Pero también Necesitan tener Lo que es Un respaldo Y alguien Te tiene que dar Te tiene que dar Y hablo No en una cuestión Personal Específicamente Sino Como una Integrante Justamente De lo que es El equipo De salud Alguien te tiene Que dar una mano Y no solamente Un titular O un discurso Que después Se queda vacío En el medio Más que nada Es eso Yo también Tengo mucha esperanza Y muchas ganas De que todo Vaya adelante Pero La pucha Que alguien Se saque Las anteojeras Y mire con más amplitud Digo, ¿no? Sí Es momento La pandemia Es un momento Para que seamos serios Como digo yo Seamos serios Y enfoquemos esto Seriamente Bien Majo Es un placer Hablar contigo Insisto Más allá de Uno es positivo Pero también Hay que reclamar Que cada cosa Está en su sitio ¿No? Sí Por algo Están los lugares Y de alguna manera Los tenemos que ubicar Un placer Te mando un abrazo Enorme Gracias por el espacio No Y gracias por estar Y por todo lo que haces Para vos Y para todos tus colegas ¿Sí? Muchas gracias Mabel Muchas gracias Un beso enorme Un beso inmenso Era la doctora Majo María José Colina Médica emergentóloga Matrícula nacional 104-640 Hablando con nosotros Aquí en Estrategias que suman Aprovechamos Aprovechamos los minutos Finales para llevar adelante Y para hacer un repaso De las noticias Este resumen de noticias Sobre responsabilidad social Por la crisis La Fundación Favaloro Cierra dos centros de salud Una de las paradojas De la crisis Por la cuarentena Es que está golpeando Los lugares Que mejor Deberían estar Las clínicas Y los centros De salud Se conoció que la Fundación Favaloro Cerrará sus sedes Ubicadas en la calle Arenales Y la otra en Pilar Y concentrará Toda la actividad En el edificio central De la avenida Belgrano Aquí en la ciudad Autónoma de Buenos Aires Por la pandemia Las consultas Cayeron Un 74% En el primero De los casos Nos referimos justamente A la sede Que está ubicada Allí en la calle Arenales Va a dejar de funcionar A fines De este mes Mientras que el centro Ubicado en la zona norte Del conurbano Lo hará a fines De junio La medida Afecta a unos 50 empleados 25 por cada uno De los establecimientos Ellos habrán de ser Reubicados En la casa central Esto se debe A que está vigente La prohibición De despidos A esto se suma El impacto Que tendrán En los empleados Que ofrecían trabajo De manera tercerizada La ocupación De camas En la internación General Y en áreas críticas Disminuyeron Un 28 Y un 29 Por ciento La fundación Favaloro Es una institución Sin fines de lucro Que depende exclusivamente De los ingresos Por sus servicios Las sedes De Arenales Y Pilar Funcionaban Y funcionan En edificios Alquilados Y ante la baja De los ingresos Las autoridades Tuvieron que optar Por seguir pagando Las locaciones O por mantener Las fuentes De trabajo Mercedes Benz Anuncia El reinicio De la producción En la Argentina En el marco Del anuncio Realizado Por el gobierno Argentino De autorizar La reapertura De ciertas industrias Que había sido Suspendida Por la pandemia Del COVID-19 La empresa Automotriz Comunica El reinicio De sus actividades Productivas En el centro Industrial Juan Manuel Fangio El Virrey del Pino Esto se logra Después de un arduo Trabajo De adecuación De todas sus instalaciones En consenso Con el sindicato De mecánicos Y afines Del transporte Automotor ESMATA La compañía Presentó días atrás El permiso De autorización Para actividades Productivas El cual fue Recientemente Aprobado Por el gobierno La planta Vuelve a fabricar Vehículos Respetando los protocolos Recomendados Por los especialistas Y las autoridades Gubernamentales Con el objetivo De brindar Un ambiente Seguro De trabajo Se emplearán Los mismos Protocolos Que ya están Vigentes En las plantas De China Alemania Y España Que están En operaciones Para poder adaptarlos Estos mismos A la fabricación Y a la fábrica De aquí En la Argentina Con respecto A los traslados Del personal Mercedes Benz Pone a disposición El habitual Transporte contratado En el cual También se aplicarán Protocolos De higiene Y seguridad Un punto importante A destacar Es que desde El inicio De la cuarentena Los talleres De la red comercial Han estado atendiendo Los requerimientos Y las reparaciones Para el caso De los vehículos Que prestan servicios Esenciales Como son Las ambulancias El traslado De alimentos De personas De insumos Entre otras actividades El rol social De las empresas En momentos De pandemia Todavía es temprano Para poder dimensionar A gran escala Las consecuencias De la pandemia Pero sin duda Esta implicará Una revisión profunda Y amplia Del propósito La misión Los valores Y la propuesta De valor De las empresas Como actores relevantes Para el desarrollo Sostenible De las comunidades La pandemia Del COVID-19 Ha cuestionado Y obligado A repensar Muchas estructuras Y planes de acción Desarrolladas Para que Antes se desarrollaban Justamente Para poder Realizar Cada una De las actividades A la hora De analizar Este rol Las empresas No tienen que pensar Solo En evaluar Los montos De donaciones Efectuadas A los programas Solidarios Este es uno De los aspectos Más urgentes Pero lo que Si tienen que pensar Básicamente Es un análisis Que pueda Llevar adelante Un cambio profundo Y que considere A todos los integrantes De las cadenas De valor De cada una De las compañías Punto final Para este Nuestro espacio Estrategias Que suman Nos volvemos a encontrar En siete días Un abrazo enorme Y a quedarse en casa Un abrazo enorme Gracias por ver el video.